Top 22 de Camino Aquí comienza el Top 22 de Camino Este es un recomendado Si tu anudia mi llamamiento Tu verás, tu va a ver Que sabroso sabe lo beso bajo la luna Este es el Top 22 22 Canción nueva 21 Canción nueva 20 Y las palabras que traigo Son semillas también nuestras Ay, 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 ay Son semillas también nuestras Ay, ay, ay 19 No siento más dolor Estoy viviendo hoy 18 18 Tú tienes que volver No quiero estar solo otra vez Esto no puede ser 17 Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quedé Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleva 16 15 Cafetal de mis cantares Aquí te vengo a cantar Cantaré del cafetal Para olvidar en mis pesares Sevilla y la prodigio 14 Que no se acabe el tiempo Para poder disfrutar nuestros momentos Porque cuando los amo 13 Eres una hermosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Y tú eres una 12 Cuando no estás No puedo asegurar Nunca he estado tan solo Cuando no estás Yo empiezo a temblar Y se revuelve todo 11 Ella era lisa, la alegre Bailaba todos los días Ella era lisa, la alegre La que siempre sonreía 10 Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré 9 9 En la memoria de la piel Te extraño Donde no te pueda ver Te extraño Con el sol 8 Que me duele el yuma aquí Y me duele el yuma así Que me duele el yuma aquí Y me duele el yuma así 7 Dime Donde estarás Donde estarás Donde estarás Sabía pensar en mí Donde estarás 6 Contigo si me perdería En cualquier laborito Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó 5 Que bueno fue encontrarte Sin buscarnos Pues tú estabas allí Y yo moría Sin pensar que llegáramos a amarnos 4 Este es un clásico del top 22 Hace 5 años Este es un clásico del top 22 3 3 2 Hay cosas en la vida Que no se pueden cambiar Intentos de ordenar A la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar Donde se da Un ritmo natural Top 22 de Camilo 2017 Número 1 de la semana Hacieron con sus bailes Al son de timbre y guitarra Los babucos y canciones De mi tierra colombiana Igualdad Dulce secreto De aquellas almas Enamoradas Donde se da